Ese, ese malboro rojo, ese malboro rojo, mi caja de cigarros, diablos, Harpies 336 representando al diario, sigo de pinche malandro, drog, 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 estoy quemando, ese malboro rojo, mi caja de cigarros, pinche soy un diablo, Harpies 336 representando, 365, yo, sigo de pinche malandro, drog, 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 quemando de al diario, Aquí los estoy fumando al diario, homeboy, soy un diablo, Harpies, gangsta, 336 representando diariamente, ese malboro rojo, pinche soy un diablo, Harpies 336 representando, yo, sigo de pinche malandro, drog, 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 de aquí los fumando, yo, soy un diablo, Harpies 336 representando, yo, 3365, sigo de paniqueado, bien entrincado, malandro, pinche mañoso, de este lado, enemigo, guachame, pinche roñoso, me pongo al pedo, todos abajo, porque los descuento, cuadro acabado, cuando llego, pinches vatos congelados, La nariz polvera, por todos, pinches lados, paniqueado, de un diablo, entrincado, Diosman Gustavo, mañoso y malandro, drog, 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 de aquí los estoy fumando, yo, ese malboro rojo, mi caja de cigarros, pinche soy un diablo, Harpies 336 representando, 365, sigo de pinche malandro, drog, 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 de aquí los estoy fumando, yo, soy un pinche don diablo, Harpies 336 representando, 365, yo sigo de malandro, pinche mañoso, enemigo, no se ponga al tiro, Porque que pedito pa' bajo, todo el cuadro, cuando llego, pinches vatos congelados, la nariz bien polvera, a diario, paniqueado, don diablo, entrincado, de este lado, Diosman Gustavo, mañoso y malandro, drog, 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 de aquí los estoy fumando, yo, drog, 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 de aquí los estoy fumando, yo, ese malboro rojo, la caja de cigarros, bro, pinche, soy don diablo, Harpies 336 representando, 365, sigo de malandro, drog, 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 de aquí los estoy fumando, yo, pinche don diablo, Harpies 336 representando, sigo de malandro, drog, 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 de aquí los estoy fumando, yo, drog, 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 de aquí los estoy fumando, yo, Fiches de un diablo Drop, drop, drop De quien los estoy fumando yo Sin más 336 es cabrón It's the inside, yo It's the inside, yo Represent Drop, 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 drop De quien los estoy fumando yo It's the inside, son mis 336 Chao